Tengo alguien que me conoce hasta la punta de mis pies Que me amaba desde antes de saber quién iba a ser Desde pequeña siempre me puso primero Llegar tarde al trabajo no importaba porque estaba yo Dos colitas, un moñito, un beso en la mejilla Y yo llorando en la puerta porque no quería Que se vaya mi mamá pero tenía que trabajar Llegar tarde a la casa, volver y cocinar Ayudar con las tareas, contar cuentos sin parar Y al día siguiente pues volvemos a empezar Pues volvemos a empezar Ella es amor incondicional Luz en la oscuridad Ella siempre está Gracias mamá Ella es amor incondicional Luz en la oscuridad Ella siempre está Gracias mamá A medida que crecí a tropezones de la vida Me enseñaron que ella siempre tiene la razón Mamá sabe, eso dice Siempre me da una lección Y si algún día yo me meto en problemas Mis amigos se van pero ella se queda Y si lloro por amor Ella hace que el dolor dure lo que una canción Es que tiene el corazón Es que tiene el corazón El tamaño del sol Me enseñó valores Y a decir perdón También a decir que no Ella es amor incondicional Luz en la oscuridad Ella siempre está Gracias mamá Ella es amor incondicional Luz en la oscuridad Ella siempre está Gracias mamá C gens cities Cannons ¿Unfons C gens C gens Deport Com C gens C ¡Gracias!